Ya no siento el amor, no me sirve de nada Si me niegas tus besos no tengo tu boca y eso me parte el alma Siempre confío en ti Ahora me siento solo, me dejaste tirado durante tu ausencia y te fuiste con otro Con los gatos me muevo por todos los tejados Robando a las estrellas pidiendo a la luna que vuelvas a mi lado Y ahora voy a salir, a beberme los pales A olvidarme de ti, volver a vivir y pasar a mi espalda Maldita sea mi suerte, mira que tonto he sido Me ando en mis recuerdos, como me arrepiento de haberte conocido He buscado a los colegas, los tenía olvidados Me apartaste de ellos, maldita pendeja, jamás me han fallado Y ahora voy a salir, a beberme los pales Para olvidarme de ti, volver a vivir y pasar a mi espalda Que me entierren aquí, devolviendo en frijoles En las tecas y madras, que viva la raza ¡Viva México! ¡Cabrón! Y ahora voy a salir, a beberme los pales Para olvidarme de ti, volver a vivir y pasar a mi espalda Y si acaba la historia, ahora de mis cabrones Saca todo este kilo, nos vamos de fiesta y que chengue a su madre